En una jornada que se llevó a cabo a nivel nacional, la capital vallecaucana participó del simulacro sobre los posibles riesgos a los cuales están expuestos los ciudadanos frente a un evento natural o de situaciones cotidianas provocadas por los humanos. En esta simulación que hoy hicimos en Cali, de un sismo de 7 grados, de magnitud, profundidad de 30 kilómetros, que causó unos daños y unas externalidades muy grandes, practiquemos las capacidades de los pacientes, de las vivas, de la energía, del agua, del hemocentro. Estamos practicando cómo Cali reacciona, no solamente en las empresas públicas, privadas y las comunitarias, para saber las capacidades y medirlas. Por su parte, Mónica Jiménez, subsecretaria para el manejo de desastres de la Secretaría de Gestión y Riesgos, dio a conocer cuál sería la respuesta por parte de los organismos de socorro. La participación de organismos ha sido muy activa, ha sido total, toda la disposición de poner sus recursos humanos y físicos en la atención de la emergencia. Por otra parte, dieron a conocer las recomendaciones para las empresas y entidades privadas o públicas de Cali. Cerca de 650 entidades, tanto públicas, privadas y comunitarias, que se integraron al ejercicio. Eso es lo que hasta el momento hemos desarrollado con una favorabilidad muy alta en la aplicación de lo que corresponde a los planes de emergencia, los planes de evacuación. El propósito de este simulacro es la revisión de las estrategias de brigadistas al interior o exteriores de cada uno de los espacios, además de brindar formación sobre el uso adecuado de los elementos exigidos por el Gobierno Nacional, al momento de una situación que ponga en riesgo la vida de las personas.